En el sol no se temerá Llegaron con decir que un golpe cambió mi suerte Se volverán ante mí, que nadie sepa mi sufrir ¡Eso! ¡Listo! ¡Sorte de Dios! Tú te asombras y te digo lo que pudiste Un encanto con mi pobre corazón Porque luego de tus signos, ojos de los Algo pero me encantó, yo no voy Y pensar en que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas posadas de la vida Si te da un beso de tu boca, yo me viví Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte condenar Y el que pagaste bala, mi cariño tan sincero Que lo que conseguirás, que no te nombre nunca más Amor de mis amores, mi desgaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Amor de mis amores, mi cariño tan sincero Y el que ganó con el cielo, un hombre campeón y suerte Se volverán de mí, que nadie se da mi sufrir Si, 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 si leada Amor y se Mission Letráns Tu transporte Eh, 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 eh Sinufloce Segura, segura Su sensación ¡Muchas pasillos para ti! ¡Internacional! Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que nada por decirte tu nombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que nada por decirte tu nombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir Palmas, palmas, palmas Se pasó